Pues, siguiendo con nuestra agenda, también vamos a aprender cómo proveer un servicio al cliente más inteligente. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, mientras más conocimiento nosotros tengamos del cliente, podemos proveer un servicio más inteligente. A modo de introducción, entendemos que las nuevas tecnologías han puesto a los clientes en el asiento del conductor del mercado. Esto quiere decir que ellos tienen ahora más poder sobre cuáles marcas se hunden o nadan en la era digital. Y esta era es lo que está marcando todas las tendencias, tanto como en el consumidor, como todo lo que nosotros vayamos a hacer, no solamente en servicio al cliente, en las ventas, en el marketing. Y van a ver cómo esto, ligado al servicio, puede ayudarnos a dar un servicio más inteligente. Porque hay una nueva forma de involucrarse con los clientes. Y esto muchas veces pensamos que solamente tiene que ver con marketing o ventas. Y la realidad es que el servicio al cliente se está moviendo a no solamente ser una parte de soporte, sino también de adelantarse a esas necesidades que tienen los clientes. Y todo esto se involucra con el tema de los medios sociales, todos los elementos que están conectados y hacen que el cliente busque una experiencia más relevante. ¿Por qué? Porque el cliente está conectado, está buscando experiencias conectadas porque allí es que está el cliente. Por lo tanto, nuestras marcas tienen que estar conectadas. Y es allí donde aquí vemos que por medio de esas experiencias conectadas, nosotros podemos tener un acceso directo con nuestro cliente. Y por ende, vamos a ver cómo esta misma era digital se ha convertido en la era del cliente, donde sus clientes quieren un servicio, no al término de nosotros, no como nosotros lo queremos dar, como se nos haga más fácil, sino como el cliente quiere, en sus propios términos. Es decir, ahora, muchas veces, y si ustedes se ponen en los zapatos del usuario, si ustedes se ven ustedes como usuarios de todos estos medios, se dan cuenta que cada vez que nosotros tenemos un problema o queremos resolver algo con una marca, vemos cómo ya hemos cambiado, donde quizás con un mensaje, quizás por el mismo Facebook, simplemente queremos resolverlo. Y no tanto como antes con los medios tradicionales, de la forma más, de la forma en que estábamos más acostumbrados. Y eso es lo que está pasando con las empresas, que se han quedado en esa parte donde ya se han acostumbrado y no han evolucionado a estos nuevos términos que el cliente está solicitando. Y vamos a empezar con, antes de continuar, queremos presentarles un poll para que lo llenen. Bien, es muy importante que veamos cómo esto, cómo nosotros vemos, si utilizamos las redes sociales como un medio para ofrecer el servicio al cliente. Y de alguna forma ver, lo tienen en pantalla. Sí, se ve muy bien, gracias. Todavía faltan algunos por llenar el poll, simplemente es darle sí o no, en el caso de... Vamos a darle la oportunidad para que todos lo llenen. Vamos a darle la oportunidad para que todos lo llenen. Esto es la realidad que estamos viviendo, muy interesante la data que podemos recopilar aquí con ustedes. Y eso es lo que queremos que cambie. Queremos que eso cambie porque nosotros tenemos que entender la importancia de nosotros adaptarnos a la necesidad y lo que el cliente necesita ahora para resolver sus problemas con nuestra empresa. Entonces, estamos en un momento crítico en el servicio al cliente. ¿Por qué? Porque ya los líderes lo están llevando no solamente de un centro de costos, sino a un motor de crecimiento estratégico. Y esto quiere decir que nosotros no solamente podemos ver ahora el servicio al cliente como ese departamento que está ahí para apagar fuego, sino que tiene que venir a enseñarnos a tener un crecimiento estratégico. ¿Por qué? Porque hoy en día el departamento de servicio debe ser responsable de la prestación de servicios que no solamente resuelva un problema, sino que también ofrezca un servicio inteligente, uno a uno. ¿Para qué? Para que aliente a los clientes a elegir su empresa sobre la competencia. ¿Por qué es un crecimiento estratégico? Porque es una diferenciación estratégica nosotros poder brindar un servicio inteligente y uno a uno, más personalizado. Y es lo que estamos buscando. Entonces, cuando el servicio al cliente se hace de la forma correcta, los beneficios del negocio, podemos resumirlo con esta investigación de Salesforce, que hay un ahorro en un 22% en los costos del servicio. Hay un aumento en la productividad de la gente en un 28%. Lo que va a ayudar, obviamente, a resolver casos en un 31% mucho más rápido y va a aumentar la satisfacción del cliente, que es lo que estamos buscando, en un 35%. Porque ya estamos resolviendo los casos mucho más rápido y esto no se debe de quedar ahí. Es que nosotros tenemos que anticipar estos casos. Entonces, antes de seguir con los principales desafíos de servicio al cliente, queremos que también nos respondan, otro poll que tenemos, si son tan amables, para ver cuáles son esos desafíos con los que ustedes también se están enfrentando como en sus empresas. Vamos a llenar. Tenemos cinco opciones, pueden llenar más de uno. Veo que no todos están todavía, todavía me faltan unos cuantos para que lo llenen. Les voy a dar unos cuantos segundos más. Muy bien. Bueno, ya la mayoría ha... Muchísimas gracias. La mayoría ya ha respondido. Y el principal desafío que ustedes presentan aquí con un 75% son las herramientas de atención al cliente. Estas herramientas, al final, ustedes van a ver que tienen que ver y están totalmente relacionadas con los medios digitales. ¿Por qué? Porque estos mismos medios se convierten en esa herramienta. Luego le siguen, también saben saber cuál canal o medio utilizar. Eso también es muy importante. Encontrar un personal calificado en estos canales. Y, por último, el dominio del uso en los canales sociales, que también tiene que ver mucho con ese personal calificado. Entonces, seguimos para aprender más un poquito de estos desafíos. Al final, lo que clientes están buscando es conversaciones inteligentes, instantáneas y altamente relevantes. Son palabras claves a la hora de entregar un servicio. Sin notar cómo la gente lee un guión. Es decir, que se vaya humanizando más. Los clientes quieren tener conversaciones sencillas. Ellos quieren entender que simplemente ya esa empresa los entiende. Saben lo que necesitan y pueden resolver sus problemas rápidos. Porque ahora mismo el cliente no tiene tiempo para que estos casos se alarguen. Entonces, uno de los medios donde mayor facilidad le da a las empresas de crear estas conversaciones sencillas son los medios de comunicación social. Entonces, ¿qué está impidiendo a las empresas entregar este tipo de conversaciones con los clientes? Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos y queríamos profundizar en esto para traer este tipo de respuesta. Primero, las empresas tienen muchos datos de los clientes, pero no lo pueden aprovechar para mantenerse al día con las expectativas del cliente. No es solamente yo tener muchos datos del cliente, es tener el dato preciso y que a mí me interese para poder darle un mejor servicio. No cuentan con servicios instantáneos y personalizados. Instantáneo y personalizados son palabras claves para cada canal. Esto no quiere decir que nosotros tenemos que estar en todos los canales. Es que en los canales que nosotros debemos de estar podamos tener un servicio instantáneo y personalizado. Los agentes y los gerentes están atascados con tareas diarias, tediosas, que tienen la oportunidad de ser automatizadas y lo que lleva a una resolución de casos lenta, alta y de rotación de empleados. ¿Por qué? Porque el mismo agente se frustra a la hora de no poder resolver estos problemas y también de que se van a llenar de muchas tareas que pudieran estar automatizadas. Y eso es lo que queremos que ustedes todos entiendan, que todo esto tiene una solución por medio de estos canales sociales que nos ayudan a tener, como hablamos anteriormente, conversaciones sencillas y la resolución de casos y conflictos y crisis de forma más sencilla y personalizada. Las organizaciones no están conectando con los clientes de la forma que el cliente quiere. ¿Por qué? Porque se han quedado atrás. Y la inteligencia artificial que está disponible para el negocio, muchos de los negocios ahora mismo cuentan con la tecnología, cuentan con la inteligencia artificial, pero no aprovechan al máximo esta herramienta. Entonces, aquí hay algunas conclusiones graves sobre el cliente conectado. El 70% de los consumidores está de acuerdo en que la tecnología ha hecho más fácil que nunca llevar sus negocios al mejor postor, es decir, que lo ha conectado con el cliente. El 66% de los consumidores dicen que es probable que cambien marcas si son tratados como un número en lugar de un individuo. Y ya estamos viendo cómo debemos de hacer ese cambio. Y el 79% de los compradores dicen que es absolutamente crítico tener un representante de ventas que le sirva como un asesor de confianza. Es decir, que no solamente están buscando un agente que le resuelva un problema, sino que se convierte en un asesor de confianza. Ustedes están viendo cómo esto se relaciona muchísimo, como también el tema de las ventas, como las personas quieren que el que le va a vender sea un asesor para un nuevo producto. Ahora están exigiendo que el mismo que le está ayudando a resolver su problema, ya luego de que tiene los productos o tiene el servicio, también sea ese asesor y se logre un acompañamiento. Para el 2020, el 79% de los consumidores, los que conocemos como los milenias, esperan que esa tecnología tenga un impacto en sus vidas personales. Es decir, que cada vez esto se va volviendo más personal para el cliente. Y nosotros tenemos una oportunidad de tener una experiencia de servicio al cliente extraordinaria con ellos. También en el 2020, el 75% de los compradores esperan que las empresas anticipen sus necesidades y hagan sugerencias relevantes. Aquí la palabra clave es anticipar. Entonces, nosotros hemos resumido el mayor desafío que tiene hoy en día el servicio al cliente en dos palabras claves. Expectativa y experiencia. Y una va ligada de la otra. ¿Por qué? Porque el cliente tiene una expectativa ya de las marcas. Y tiene una expectativa ya de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas disruptivas y las empresas innovadoras ya han trazado un estándar para ofrecer experiencias personalizadas, valiosas e inmediatas. Es decir, que ya hay empresas que lo están ofreciendo. Ahora, la pregunta es, ¿mi empresa lo está haciendo? Entonces, si ya ellos han marcado la pauta, es decir, que ya los clientes tienen esa expectativa porque ya hay empresas que lo están haciendo. Ya hay empresas que tienen un servicio al cliente más inteligente. Entonces, los clientes tienen más opciones que nunca. Y como hablamos en la introducción de que es un crecimiento estratégico, yo tengo que ver cómo el servicio al cliente se lo puedo convertir en una oportunidad estratégica para la empresa. ¿Para qué? Para no perder mis clientes y para que otros clientes lleguen a mí por medio de mi servicio, que es un diferenciador muy importante hoy en día. Entonces, la experiencia del cliente cuenta con cuatro elementos básicos en los medios sociales. Estos son la inmediatez, ¿qué tan rápido yo voy a resolver ese problema? ¿Qué tan rápido yo le voy a responder? Ahora mismo, esto es 24-7. El cliente espera una respuesta inmediata, espera una respuesta personalizada y una respuesta y una resolución de todo lo que van a hacer con coherencia. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo que es mi empresa, yo estoy diciendo que mi empresa está enfocada en el cliente, pero no hay una coherencia a la hora de yo ofrecer un servicio, ya va a haber un problema con el cliente, no va a haber una coherencia. Y, muy importante, la anticipación. Que ya yo sepa por medio del historial y por medio de toda la data que yo pueda manejar del cliente, puedo anticiparme a la necesidad del cliente y a los problemas del cliente. Que eso es lo que estamos buscando. Entonces, el cliente, ¿qué espera? Ser tratado como un humano, no como un número. Y eso es lo que nosotros, si nos ponemos en los zapatos del cliente, es lo que nosotros debemos ofrecer. No queremos ser tratado como un número más. Somos humanos, queremos un servicio donde yo sepa con quién yo estoy hablando, donde yo sienta empatía, donde yo sienta que realmente le importa el problema o el caso que yo tengo. ¿Por qué? Porque si nos vamos, por ejemplo, a un problema que yo pueda tener con una telefónica, la telefónica, y yo tengo un problema con mi celular, ellos no saben qué tan importante es el celular para mi vida. Si ese es el medio que yo utilizo para resolver quizás mi vida completa o hasta mi trabajo. Entonces, debe de existir esa empatía de la importancia de cada caso en particular con un cliente y poder resolverlo de la mejor forma posible y con la mayor rapidez posible. ¿Por qué? Porque en el momento que el cliente sienta que perdió tiempo y que no se le resolvió como estaba esperando, porque hay una expectativa, como lo mencioné anteriormente, el cliente va a cambiar. Y eso lo vemos mucho. Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas de servicio al cliente en estos medios sociales? Nosotros lo hemos dividido en tres prácticas importantes y las vamos a definir más adelante. Y la belleza de los medios sociales se distingue por su habilidad para adoptar una voz, un tono, un enfoque que se adapte a su marca y a sus clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que mi marca debe de ser más humana. Yo me debo adaptar por medio de una voz, un tono más humano a la marca para tener coherencia y a mi cliente para poder ofrecer un buen servicio. Primero, ¿cuál es la práctica más importante? El social listening es un término que es de escucha continua de lo que las personas, mis clientes y mis posibles clientes siempre están diciendo. Esto no es solamente para marketing y ventas. Investigue lo que la gente, dónde la gente está hablando de usted y analice la información y lo que están diciendo. Analice los sentimientos. Los sentimientos no solamente van a venir de si le gustó o no un producto. Van a venir de si recibieron un servicio al cliente satisfactorio. ¿Cuáles son las menciones? Porque cuando a veces tenemos experiencias negativas y están involucradas al servicio al cliente, todo está ligado. Cuáles son esas menciones que tenemos, cuáles son las redes activas que ellos tienen y los puntos de dolor que tiene mi cliente. ¿Para qué? Todo esto nos va a servir para que tenga coherencia a lo que hemos hablado, de que yo me voy a anticipar. Entonces, ir más allá de Facebook y Twitter. Los medios digitales son muy amplios. Nosotros podemos utilizar muchísimos más canales para poder conectar con ellos y darles lo que ellos necesitan. No es lo mismo si yo tengo en mi página web una información relevante que acorte quizás preguntas que el cliente quiera hacer. Porque yo tengo las preguntas frecuentes y ya el cliente puede resolver cosas ellos mismos investigando. ¿Y qué va a hacer eso? ¿Me va a ayudar con la productividad? ¿Voy a tener menos casos? Y toda esa data de todo lo que yo vaya haciendo, tomarla en cuenta tanto en Facebook como en Twitter, todo eso tenerlo, toda esa información analizarla para sacarle provecho a otros medios sociales para que el cliente pueda recibir un buen servicio. Que no solamente se tiene que dar con un agente, inclusive con la misma información que nosotros estemos dando. Escuche atentamente a los influyentes de su industria, porque eso es lo que van a influir en sus clientes. Y crea un plan de gestión de crisis antes de que sea demasiado tarde. Muchas veces pasa que nos llega la crisis, que nos llega un problema en medio de las redes sociales, y ahí es que queremos hacer el plan. Todo eso nosotros tenemos que tenerlo de forma anticipada, ya saber cómo responder, saber cómo vamos a manejar ese caso, etc. ¿Para qué? Para poder hacerlo lo más rápido posible, porque eso va a tener una repercusión negativa con mi empresa. Número dos, soporte 24-7. Las redes sociales no duermen, los medios digitales siempre están activos, y mi cliente también. Asegúrese de que está activamente escuchando y participando con sus clientes diariamente. Eso quiere decir que cualquier pregunta, cualquier inquietud que el cliente tenga, usted tiene que estar ahí activamente escuchando y participando. Los clientes utilizan canales sociales como una forma de encontrar soluciones. Entonces, no solamente nosotros podemos encontrar estas respuestas en los tradicionales que ya estamos acostumbrados. Tenemos que pasar a estos medios digitales a dar este soporte. Muchos de estos consumidores y clientes que nosotros tenemos, lo que mismos vimos como los millennials, ni siquiera le gusta hablar por teléfono ya, ni siquiera le gusta recibir una llamada. Prefieren resolver las cosas porque están haciendo muchas cosas, lo quieren hacer por el celular, por medio de un correo, por medio de un chat, de soporte, y no necesariamente recibir una llamada. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es lo que realmente el cliente está buscando y cómo responde a lo que nosotros hacemos. Y responder a preguntas en tiempo real. Es lo ideal, que el cliente vea que tú estás respondiendo, que tú estás teniendo una conversación para ayudarlo. También publicar contenido útil, que ya ese contenido ayude a que ellos puedan responder preguntas que ya tengan. Pueden tener videos en YouTube. Hay muchas formas de llevar este contenido, con las características del producto, que ellos puedan ver cómo pueden resolver cosas ellos mismos, porque eso va muy acorde al nuevo cliente digital, al nuevo consumidor digital, que todo está buscando un tutorial, que todo quiere ser autodidáctico en lo que hace. Entonces, eso es una ventaja también para nosotros, en crear todo este contenido, que los ayude a ellos, de alguna forma también, a tener una experiencia con nuestro producto de forma fácil, porque este contenido también tiene que ser entendible. Y también, otra práctica para el soporte es utilizar las etiquetas, lo que conocemos como los hashtags relevantes, para que el contenido se encuentre de forma más fácil y puedan hacer referencia del mismo más adelante. Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos buscando? Resolver problemas, resolver casos de la forma más rápida, porque el cliente no tiene tiempo. Dedos rápidos, clientes felices. Lo que el agente tenga la oportunidad de hacer para el cliente de forma rápida es lo que va a determinar esa satisfacción y lo que va a determinar que se cumplió esa expectativa que el cliente tenía. El 32% de los consumidores que han intentado ponerse en contacto con una marca a través de las redes sociales para ese apoyo que están buscando, esperan una respuesta en 30 minutos. Y yo pienso que hasta muchísimo menos. Ya quieren una respuesta inmediata. El 42% de los consumidores esperan una respuesta en 60 minutos, pero ya estamos hablando de una respuesta ya con una solución. Y quizás eso, cada vez que está pasando un minuto ahora, va en reducción. Ellos quieren que sea mucho más rápido. Entonces, es crucial determinar temprano cómo se van a manejar los casos de apoyo sociales y cómo puede proporcionar ese rápido apoyo a sus clientes. Es decir, que ya nosotros tenemos que establecer una estrategia de apoyo social. Nosotros tenemos que incluir en nuestras estrategias de servicio al cliente cómo vamos a dar un apoyo social, cómo vamos a dar un apoyo por medio de estas herramientas. Entonces, volviendo a lo que hemos hablado, es importantísimo que nuestras marcas empiecen a mostrar el lado humano. ¿Por qué? Porque los clientes están buscando una conexión personal. Están buscando recibir y hablar con una persona. Recibir ayuda de una persona real. Por eso es importante que esa misma persona deje su nombre. Por eso, cuando tenemos cualquier caso que podemos resolverlo en una página web, por medio de Facebook, de Twitter o cualquier otra red social, que siempre haya ese lado humano detrás, que no se vea que es una máquina. Entonces, el mayor empuje hacia la interacción social es humanizar todas las interacciones. Lo que estamos buscando es humanizar las interacciones, humanizar las conversaciones que tenemos, dejar atrás los guiones, dejar atrás esa parte tan robótica de nosotros conectar con el cliente. Y no solamente con el contenido que tiene que ver con marketing, y no solamente con la forma de cómo nosotros vendemos nuestro producto. Es también a la hora de crear una estrategia de servicio al cliente, porque tiene que haber una coherencia. Y, por último, el social engagement, como una práctica importante con los medios sociales para el servicio al cliente. Si yo determino el tono de voz en las redes, yo voy a poder humanizar más mi marca. Yo voy a tener un tono de voz que me va a ayudar a ser más real con las personas. No siempre se sientan obligados a opinar. Eso es muy importante, porque no todas, como dicen, no todas las batallas se pelean. O sea, uno tiene que saber cuándo opinar y cuándo no. Y saber qué puede afectar o no, y poder determinar si eso es algo que puede causar una crisis. Y ya uno más o menos saber cómo manejarse. Ayude a sus clientes a convertirse en expertos también. Es decir, el cliente también tiene que manejar una información relevante. Porque hay clientes que se convierten en embajadores de su marca sin usted pagarle nada. Ellos responden por usted. Ellos ya son expertos en su marca. Y son los que ayudan a otros. Y por eso ustedes ven la importancia de los reviews, la importancia de los chats, de los foros, donde hay gente que está hablando quizás de un producto suyo. Entonces, usted tiene que saber quiénes son los que están hablando, también apoyarlos, porque esos son los que son los que están de alguna forma influenciando y se están convirtiendo en expertos. Y a usted le conviene eso. Responder la retroalimentación, tanto negativa como positiva. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente queremos responder la positiva, o muchas veces solamente respondemos la negativa. Y ambas son importantes. Si es la positiva, si a usted le hacen un halago, usted da las gracias, porque usted es una persona educada. Las marcas también tenemos que tener ese nivel de educación. Igual, si es negativa, también tratar de resolver cualquier tipo de problema. ¿Para qué? Para que ese análisis de sentimiento que hablábamos antes pueda ser lo más positivo posible. Entonces, ¿cómo luego de nosotros saber cuáles son estas mejores prácticas, cuáles son estos desafíos que ya hemos entendido que tenemos? ¿Qué es lo que quiere decir un servicio al cliente más inteligente? Inteligencia tiene que ver con conocimiento. Hemos visto como ya todo lo que hemos mencionado tiene que ver con nosotros conocer más a nuestro cliente. Y por eso, un servicio al cliente más inteligente está muy ligado a la inteligencia artificial, donde Salesforce permite a los usuarios empresariales ser, ¿qué? Más productivos, como hemos mencionado, más inteligentes y la palabra clave, predictivos. Porque hemos hablado de anticipar cualquier cosa con nuestros clientes. Predictivos con la forma en que se interactúa con sus clientes. ¿Con qué? Con el poder de la inteligencia artificial. Si usted es un representante del servicio, Einstein, que es el nombre que tiene Salesforce para inteligencia artificial, le ayuda a ofrecer un servicio proactivo, identificando casos anticipadamente y recomendando soluciones antes de que el cliente sepa que tiene un problema. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Nosotros vamos a ofrecer soluciones antes de que el cliente sepa que tiene un problema. Eso es como cuando lo vemos en el área de marketing, yo te voy a ofrecer a ti un producto, un servicio, antes de que tú tengas esa necesidad. Y voy a crear esa necesidad. Me voy a anticipar a eso. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Con un servicio al cliente más inteligente. ¿Qué puede hacer con la inteligencia artificial? Puede anticipar las necesidades del cliente. ¿En lugar de qué? De reaccionar. Nosotros lo que hemos hecho todo el tiempo es reaccionar a las necesidades. Y el servicio al cliente ahora está evolucionando a que nosotros anticipemos, que seamos empresas proactivas. ¿Por qué? Porque nosotros solamente queremos resolver los problemas cuando nos llegan. Queremos tener los casos cuando nos llegan. Entonces, tenemos agentes desmotivados, con muchísimo trabajo, y no estamos sacándole provecho a estas herramientas de los medios sociales. La conversación entre el cliente y el negocio se apoya del enlace entre los datos que el cliente, que se ha generado en todos los canales digitales, por medio de todo lo que nosotros podemos sacar información, y las soluciones que la empresa encuentra basándose en esos datos. Es decir, que esa conversación sencilla que mencionamos antes, está apoyada de ese enlace entre esos datos, pero tienen que ser datos relevantes. ¿Y de dónde vienen esos datos? De los mismos canales digitales. ¿Por qué? Porque yo tengo la escucha continua, yo estoy interactuando diariamente con los clientes, estoy viendo lo que ellos están hablando, estoy viendo sus necesidades, y me voy a poder anticipar a todo esto por medio de herramientas como la inteligencia artificial. Entonces, con Service Cloud Einstein, las organizaciones de todos los tamaños. Esto es muy importante, mencionar aquí organizaciones de todos los tamaños, porque esto no se va a organizaciones grandes solamente. Tenemos que romper ese paradigma. Esto es para las organizaciones de todos los tamaños, porque ya el cliente tiene muchas opciones y puede simplemente cambiar de empresa cuando no recibe un servicio al cliente personalizado, rápido y que le genere confianza. ¿Qué yo quiero hacer? Es decir, resolver casos de servicio al cliente de forma más rápida. Eso me lo permite hacer Service Cloud Einstein. Entregar respuestas correctas, pero con confianza. Es decir, su agente de servicio al cliente va a tener la confianza, porque va a manejar una mejor información, no se va a notar que no sabe de lo que le están hablando, que no sabe cómo resolver un caso, y va a ir a resolver un caso ya conociendo la solución antes de hablar con el cliente. Entonces, estas son respuestas recomendadas que esta herramienta va a poder facilitarle a ese agente para que estas consultas de rutina. Nosotros podamos que automatizarla. Y así hacemos que la productividad de nuestros agentes, los casos sean menos y esa productividad aumente. Entonces, ¿qué me va a ayudar también? Capacitar a su equipo con ideas sobre los tiempos de resolución de casos. Ustedes se dan cuenta que hemos repetido muchas palabras claves. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de nuestro mercado. Esa es la realidad de nuestros clientes ahora. Quieren todo más rápido. Quieren resolver las cosas con una persona. Quieren tener ese acercamiento, pero lo quieren hacer a su modo. ¿Y dónde? Donde ellos están, que están conectados. Es decir, que no es como nosotros siempre lo teníamos anteriormente establecido, sino que ha ido cambiando. Eso no quiere decir que en dos años sea igual, porque esto va cambiando muy rápido. Entonces, un servicio más inteligente también le permite a su empresa identificar identificar los riesgos de pérdida de clientes y así evitarlas. Hay un riesgo cuando nosotros no utilizamos estas herramientas y estos medios para conectar con nuestro cliente y recibir los datos que a nosotros nos interesan. Hay un riesgo de pérdida y nosotros tenemos que evitarlo. La inteligencia predictiva puede identificar a los clientes que están en riesgo de deserción, por lo que los representantes pueden renovar o aumentar las ventas. ¿Con qué? Ofertas personalizadas. Otra palabra clave. Ofertas personalizadas. ¿Por qué? Porque yo voy a conocer más qué es lo que está pasando. Yo voy a resolver más sus problemas. Y a medida que yo sepa cuál es el problema que tienen, quizás hay un servicio o hay un producto que yo puedo hacer otra venta sobre eso para darle otra oferta. Y ya ven cómo esto también ayuda a un crecimiento estratégico de la empresa. Por eso el servicio al cliente es primordial. Entonces, sentirse ignorado por una empresa o obligado a navegar sistemas ineficientes es una manera segura de alejar a los clientes. Nosotros muchas veces somos los que hemos creado estas formas de comunicarnos con los clientes que en vez de acercarlos y de que sientan la confianza de que nosotros podemos resolver los problemas, lo estamos alejando. Y eso se convierte en un problema. Entonces, esta inteligencia artificial, todo lo que nosotros podemos ver con SalesSource Einstein, está buscando transformar todas mis relaciones con mis clientes. Esto no solamente se queda en servicio, eso también se refleja en ventas. Y las ventas se van a reflejar en el servicio. Igual con marketing, todo está ligado. Igual con la tecnología. Con todos los departamentos cruciales de mi empresa, esta inteligencia artificial va a ayudar a que haya una coherencia en mi empresa y yo pueda brindar un servicio que sea relevante, un servicio personalizado y un servicio más rápido. Y eso es lo que los clientes están esperando y es lo que las empresas deben empezar a hacer. Porque como mencionamos, hay un grupo ya que ha determinado el estándar. Es decir, que ya el cliente espera esto, espera una experiencia y una forma de recibir el servicio al cliente como ellos lo han determinado. Es decir, que esta es nuestra recomendación a la hora de ustedes tener que utilizar el servicio al cliente con los medios sociales y más que nada es entender que nuestros clientes tienen problemas reales y no podemos verlos como un número más o como un caso más, sino que nuestras marcas deben de humanizarse más, tener más empatía y saber que a quien nosotros estamos atendiendo es un padre de familia, es un ama de casa, es un joven que quizás tiene una empresa y está emprendiendo. Entonces, ahí es donde debemos de llegar. Y esas cosas nosotros las vamos a poder ver a medida que tengamos una conexión y una relación por estos medios digitales que lo tenemos en la mano, pero tenemos que saber cómo utilizarlos. Así que, con eso nosotros concluimos nuestro webinar de hoy.